Esta es la historia de un pepino enamorado que era valiente y arriesgado en el amor a las verduras más bonitas se llevaba y en esos campos no quedaba un coliflor un día domingo que se andaban borrachando hasta su casa lo vinieron a buscar cuídate pepe que por ahí te andan buscando cinco tomates no te vayan a pelar no tuvo tiempo de montar en su canasto cuando una arveja atravesó su corazón en la cocina la cebolla está llorando la remolacha moradita de dolor y aquí terminó de cantar este corrido del buen pepino que con nada maduró que se creyó de las verduras con sentido que era valiente y arriesgado en el amor la amistad de dolor como la amistad de dolor de dolor como la amistad de dolor Gracias.